5.5 es el siguiente, primer punto de oración, segundo por acción del foro, tercero lectura del acta anterior, cuartos palabras del señor presidente, quinto, informe de los proyectos 014 y 016, sexto por respondencia, séptimo por procesos de festivales y octavo, convocatoria. No, 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 no. No, 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 no todo lo que vamos a tratar el día de hoy será de bastante provecho para nuestra comunidad. En el segundo curso, aprobación del COVID. Bueno, entonces, señor presidente, en el recinto de las noticias de acuerdo con los 11 honorables consejeros, vamos al tercer punto, lectura del acto anterior. El acto era el número 067 del 4 de octubre de 2012. El coronel del Consejo Municipal se reunió siendo las 4 y 15 pm para realizar la sesión convocada y para esto se aprobó el siguiente orden del día. Primer punto, oración. Segundo, aprobación del foro. Tercero, lectura del acto anterior. Cuarto, palabras del señor presidente. Quinto, informe del proyecto número 015. Sexto, correspondencia. Séptimo, proposiciones y noves. Octavo, proposatorio. El desarrollo fue el siguiente. En el primer punto, la oración la hizo el honorable concejal Javier Mota. Luego se llamó a Isabel, que contó con la presencia de 10 honorables consejales y la ausencia del honorable concejal Javier Mota. En el tercer punto, se dio la lectura del acto número 066. Se colocó a consideración y se aprobó por unanimidad. En el cuarto punto, el señor presidente San Juan pasó a referirse al informe que presentaba la comisión tercera del proyecto 015. También a la invitación que hace el señor presidente municipal para el día 12 de octubre a la penitenciaria de Pitalisto. Luego disculpó al honorable concejal Javier Mota Ule por la ausencia de la sesión debido a los inconvenientes de última obra. En el quinto punto, la honorable concejal Javier Mota, por el intento del acto número 015, entregó a la secretaría el informe que presenta la comisión tercera. A este proyecto, a lo que presenta la comisión tercera es el proyecto, al cual le dan de admirar y lo pasan a la plenaria para su segundo debate. En el sexto punto, correspondencia. Se dio la lectura del oficio de salido de la Secretaría de Comunicidad de Pitalismo de Lima. Se dio a conocer la invitación que hace la presionería municipal para el día 12 de octubre. Se dio la invitación que hace la presionería de Pitalismo, donde se encuentran personas de nuestro municipio. En el segundo punto, correspondencia. Se dio la invitación que hace la invitación de la movilización pacífica que llevará a cabo el premio Camestero, donde se concluyó que se contará con un acompañamiento de una postulista, que tengan todos los movimientos en reino. Luego, señor presidente, terminaré que el director de Don Raúl de Montalco, que es la chava, continuó por el octavo punto, haciendo la convocatoria por el día 10 de octubre a las 4 de la tarde y terminó la sesión disminuyendo a las 5 y 20 pm. En constancia firma, presidente y secretario. Se ponen en consideración de la acta acabada de ver, sigue la sensibilidad de que se anuncian que se va a cerrar y no prueban el tránsito. Vamos al cuarto punto. Palabras del señor presidente. Muy buenas tardes, concejales. Gracias. 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 tratando el pincanismo, tratamos todos los presentes de diferentes funcionarios. Hablando de cuatro temas, el tema cafetero, el tema de la receta que nos afecta directamente a nosotros y el tema de la seguridad. Hay algo, se está haciendo una invitación por parte de los modelos de pincanismo para una sección que va a medir la Comisión Cuarta de la Cámara de los Estantes. Les recuerdo que esta comisión es la que no tiene la participación, ellos van a estar en pincanismo y nos están extendiendo la invitación. Hay situaciones globales para llevar la petición. Y que nosotros como un Consejo de Cuerda porque también tomemos la decisión de llevar una petición. Ya es la decisión de todos, vamos a estar en pincanismo, no vamos. De igual forma, el presidente del Consejo de Cuerdaño quiere venir acá a reunirse con nosotros, o si hay la posibilidad de unirnos con el de los ablanos, una sola reunión puede ser en Salado Blanco o acá, puede ser una sola reunión, y una campaña, y ese día que va a venir el proveniente de la policía, hay debatido. El presidente de Salado Blanco me hacía la invitación que teníamos nosotros allá. El presidente de Salado Blanco me hacía la invitación que teníamos nosotros allá. Yo también la hice, pero si no hay ningún acuerdo entonces es dos reuniones. Ustedes vienen a estar por la mañana y por la tarde en la unidad donde se desarrollamos, y ya llegamos a iniciar el acuerdo. Presidente, ¿cuál es la petición que se llevan? ¿Cuál es la petición de los ablanos? Pues entonces pasamos al 5.5, que sería la sustentación del proyecto 014, informe del mínimo y del 015. Gracias. Gracias. Encontraron que está sustentado bajo la tromba y lo pasa a la plenaria para su segundo debate y así hacer las respectivas modificaciones. En constancia firma el presidente Fabián Calderón de la Comisión, el secretario Javier Mota, que es secretario y es el presidente de la Comisión. En Lorena Mazave, integrante de Luis Ramos y mi profesor Ure Pule, igual que la comisión. Pasamos al informe de la Comisión Primera, Permanente Cambio de Desarrollo. El proyecto es el número 016. Por medio de los honorables concejales integrantes de la misma, necesitan el primer informe al proyecto 016. Por medio del cual se consideran usuarios de referencia al estrato 1 a los usuarios del uso residencial en donde se presta el servicio de hogares comunitarios de Luis Ristán y hogares sustitutos. La Comisión Primera, después de reunirse para hacer el estudio de este proyecto, se logra lo que está sustentado en la norma artículo 32 de la ley 136 del 94. Además de ser un proyecto que motiva y beneficia a las madres comunitarios para continuar prestando el servicio a la familia superapélica. Por lo tanto, la Comisión le da viabilidad y lo pasa a la plenaria para su segundo debate. Atentamente a la Vigilina Situente es presidente y coentro del proyecto, con Fedecar Chávez Chávez, el secretario de Carlos Alberto Mendoza, el integrante de la Comisión. Doctora, un saludo nuevamente en el video del consejo. Sí, sí. Esperamos que la Comisión se haga la presencia de preguntas y la duda de la solicitud. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por todos ustedes por el interés del tema. Salud. Gracias. 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 Entonces, pues me he dado la tarea de tratar de hacer un resumen básico de lo que es la normatividad en relación a los acuerdos que se han realizado en la presencia del Consejo de Salud. Gracias. Pero, básicamente, hay tres razones, considero yo, las cuales pueden sustentar este nuevo proyecto de acuerdo de creación nuevamente del fondo. Y la primera, y creo que considerada por todos, es los cambios de normatividad en el sector salud. Ustedes saben que el sector salud es uno de los que constantemente, casi que diario, está cambiando su normatividad, ¿no? Está derogando, está modificando. Entonces, es un elemento importante y que lo podrán ver dentro del cuadro de resumen, la cantidad de resoluciones que van modificando las leyes y que van generando un mejor manejo de los recursos en salud. Gracias. Otro punto que ha sido neurálgico para nosotros y que lo hemos estado viviendo en estos días, si ustedes han escuchado, nosotros nos encontrábamos en un proceso de auto-evaluación, un proceso que se le exige a los municipios descentralizados de acuerdo al decreto 30-03 del 2005. Y dentro de los puntos que se evaluaron en el municipio año 2011, teníamos perdidos esos puntitos frente a la parte de reglamentación y otros anexos dentro de lo que se evaluó. De esta manera, nosotros recibimos un oficio en fecha 18 de septiembre, donde nos citaban a sustentar o a evidenciar algunas cosas de la gestión 2011, que no se encontraban, porque el municipio hasta el momento se encontraba desertificado en la parte de salud. Es decir, no, eso que indicaba que los recursos en el hospital los seguían manejando el departamento. Y frente a esa desertificación a los puntos, como les digo, allí se encontraban algunos donde requería que se actualizara, de acuerdo a la normatividad, la creación del fondo local de salud del municipio. Tercero, ya en la revisión como tal, si quieres yo les robo también como el oficio hermanado de la Secretaría. Dentro de la creación como tal, hemos visto que el acuerdo 018 de 2008, que ya trató de organizar todo el manejo del fondo local a partir de la ley 715 del 2001. Se incluyeron también en algunos detalles, y entre uno de ellos es que no derogó los anteriores acuerdos. Entonces, para crear el fondo, ahí crea, dice, el objeto era la creación y reglamentación del fondo de salud municipal, pero obvió una parte de derogación de los anteriores o la modificación de acuerdo al caso. Y lo otro es que dentro de, ya en marcha, el acuerdo 018, y como les decía anteriormente, con los cambios de normatividad, en algún momento este se reglamentó básicamente por la resolución 3042-327, la cual fue constantemente modificada por las resoluciones que ustedes ven enseguida de la 3042, la 4204, la 991, la 1805 y la 2421. Entonces, señores concejales, en ese sentido, pues es, y de manera general, se vio la necesidad de volver a formular un proyecto de acuerdo que nos permitiera crear nuevamente ese fondo local de salud y derogar los anteriores acuerdos que existían. Si ustedes pues miran en el cuadro resumen, allí aparece la normatividad en la primera columna, en la que establece las creaciones de los fondos locales de salud, y en la primera fila aparecen los acuerdos que se encuentran en el municipio, el acuerdo 032, el acuerdo 022, el acuerdo 018 y el actual proyecto de acuerdo 014. Realmente, como el plan hablar de cada normatividad, aquí he tratado de ser un poco específica en cuanto a los puntos, artículos literales que van modificando cada resolución y los que se van cumpliendo de acuerdo, van a arreglarse los acuerdos que se establecen. No sé si entro en el cuadro, no voy a decirlo. Como vamos a preguntar, se me trae. ¿No sabía? ¿Para qué está claro? Sí. Mire, sí, pues yo no sé, voy a estar tomando la trayectoria. Empezamos con el acuerdo 032 del 92, que lo reglamentó prácticamente se da a partir de la ley 10 del 90, donde se organiza el Sistema Nacional de Salud. Esta ley pues ha sido derogada parcialmente por la ley 223 del 95, igual la ley 60 del 93, también en la que se basó el acuerdo 032 y el acuerdo 022, quedó totalmente derogada por la ley 715. Entonces, en ese sentido vamos viendo cómo se da la necesidad de ir cambiando ese fondo local de salud. Es decir, en relación al acuerdo 032 y 022 en este momento, están completamente derogados por las leyes que le proceden. Luego ya viene el acuerdo 018, ya más actual aplicando la ley 715 del 2001. En este acuerdo 018, pues podemos ver que allí ya se organiza lo que es el fondo local de salud. De acuerdo a la resolución 3042, se reconoce donde se crean las cuentas maestras, las tres cuentas maestras, se destina un manejo exclusivo de cuentas para ellas. Se estructura y se le da operación, y se registran esas cuentas maestras a través del Ministerio de Protección Social en su mundo. Es decir, si le damos a hacer, si ustedes en la comisión que estudiaron el acuerdo 018, vemos que en relación con el 014, es casi, tienen muchas cosas en común, muchísimas, el manejo de las cuentas, el manejo del gasto, la estructura, las fuentes de financiamiento, etcétera, etcétera. Ya, después del 3042, entonces las resoluciones siguientes, del año 2008 al 2010, que son las más actuales, pues ya nos invitan, nos llevan, a que reformemos ciertos artículos de ese 3042, que es lo que ya establece el nuevo acuerdo 014. Es prácticamente eso. Debido al cambio de normatividad, y como ya les dije, el error procedimental de pronto del 018 también, que no derogó los anteriores acuerdos. Se hace la necesidad de actualizar, y de cumplir con la norma, de acuerdo a lo que está vigente. De eso nosotros seríamos el primer municipio en el UBEN, que tendríamos actualizado ese fondo local de salud, con las normas ya del 2010, con las resoluciones del 2010. Y otra cosa, ya se me estaba olvidando, y es que en todo este proceso de revisión, de evaluación, nos encontramos que, si bien es cierto, hay algunas cosas que ya están establecidas, yo preguntaba antes, las cuentas, ya están denominadas como tal, y su apertura en bancos, no está el sustento reglamentario. O sea, el 018 de pronto no contempla todos los elementos, como le digo, actualizados, para poder decir, listo, con ese nos queda. Entonces, es que ya 014, ya reglamenta absolutamente todo, de acuerdo a la última norma, que nos establece, cómo deben funcionar, cómo deben estar los curadores, los que deben estar, pues esto es como en términos generales, es como la particularidad, de la ley, de la suerte. Es de asimilación. Muy difícil. No sé, si hay alguna pregunta, porque esto es como en términos generales. Gracias. ¿Qué es lo que nos ha empezado hoy? Es que en el proyecto 018 de 2008, aparece en el cuarto sustento, en el cuarto sustento, y en el cuarto sustento, aparece en el cuarto sustento, en el cuarto sustento, y en el cuarto sustento, ahí estarían derogando la sustenta de prestación de servicios de salud a la población pobre y vulnerable, en lo no cubierto, con subsidios, con el grano vinculado. Valga, voy a hacer una aclaración frente a eso, y es precisamente, hay unos errores de tipeo allí, que igual ya los organizamos, frente al público, tráfico, y frente a las cuentas, o las cuentas, de la población, de los prestaciones de servicios a la población, hoy, hoy, se rompe la clínica, que finalmente lo que llamamos población pobre no asegurada, o que llamamos, la población pobre no asegurada. Es un error más de tipeo que tenemos ahí, ya lo reconocieron, lo que llamamos, y ya lo organizamos, pero para hacerles más, para hacerles que las cuentas son tres cuentas maestras, ¿sí? La de la de la de de remisiones colectivas, la de población, o prestación de servicios a la población vulnerable, y esas son las tres subcuentas y cuentas maestras, y está la cuenta de otros gastos en salud, que ya no es no había como una cuenta maestra, sino como una cuenta, digamos, esa la había en clase, la última, sí, supo una equivocación allí, pero ya lo tenemos, pues, organizado para que ustedes, pues, ya revisen nuevamente, todos los requisitos que tomamos en esta tarea, que pusieron, ya ganan subsanadas, o sea, no, no, para nada cero, no, 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 y todo ahí el artículo el artículo 4 el artículo 4 en el numeral 27 habla de la sanción de medios y habla que los funcionarios se duermen en el empleado público que tienen o recalquen el uso de los recursos de bono cuando los padres acusados y los jurados el artículo 4 el artículo 4 el artículo 5 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 Gracias. 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 Gracias.